¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Hay algo que de verdad a todos nos gustan y son las nuevas skins que están evolucionando de la temporada 5 Oh sí, como Mega podía evolucionar, como Carded podía evolucionar, Ragnarok también puede evolucionar Y vean esos cambios de verdad, como va aumentando la armadura, como queda el personaje cuando tiene el casco y el casco con las luces Bueno, el cráneo, hola la se ve de verdad guapísimo, pero necesitamos medio millón de puntos de experiencia para poderlo conseguir Es un buen, es demasiado, y también en los desafíos de la deriva podemos encontrar esta armadura también Que es la primera que nos dan y podemos irle evolucionando De verdad está muy, 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 muy tardado a conseguir Ragnarok Y aquí les voy a poner unos cuantos tips de cómo es que pueden subir más rápido de nivel El pase de batalla lo van a seguir subiendo un poco más rápido Porque conforme subes de niveles te dan las estrellas para subir el pase de batalla Veamos 35.000, 75.000 de experiencia, 125.000, los 250 y el medio millón de XP De verdad es muchísimo XP, ha de ser como el nivel 80 igual que Omega Pero antes, vamos, antes que nada tienen que jugar en squad Consíganse un team, consíganse un equipo, vamos, lo pueden lograr Y si son malos váyanse a 50 contra 50 Aquí en 50 contra 50 van a ver que van a poder conseguir muchos puntos Es de lo más bajo pero es donde más seguro pueden ganar Veamos, veamos las estadísticas de estas cosas Y sale el tiempo de supervivencia, el conseguir asesinato La posición, bonificación de tu pase de batalla Y la bonificación de un amigo Eso es lo que buscamos, la bonificación de un amigo Si ya se sienten más experimentados y con más nivel Pueden jugar en escuadrón y mientras más personas tengan en escuadrón Más puntos de experiencia van a obtener Van a estar subiendo esto de verdad un poco más rápido Entonces en 50 contra 50 nos dimos cuenta que al ganar con un squad de 3 personas Conseguimos 590 puntos Entonces si nos vamos a escuadrones normales Donde una partida entonces dura más y puede sacar un poco más de muertes Deberíamos sacar un poco más de puntos de experiencia Lo cual es lo que les quiero mostrar ahorita Jugué una partida de escuadrón con solo un compañero Y eso es lo que conseguí En total podemos ver que sumando todos los puntos que tenemos normales De la partida y los que tenemos nosotros del pase de batalla Más los que me dio mi compañero Conseguí 1162 Esto quiere decir que es más del doble Una victoria en escuadrones normales Y en 50 contra 50 nos da más del doble Esta es otra segunda batalla y tenemos 1199 Entonces quiere decir que una batalla en escuadrones con solo un aliado Nos da más puntos de experiencia que 50 contra 50 con dos aliados Ahora mientras más amigos o más aliados tengamos en escuadrones Más puntos de experiencia y mucho más rápido vamos a subir Porque cada quien tiene un multiplicador y cada quien tiene una bonificación Aquí nos echamos una partida donde ahora somos 3 personas en el escuadrón Y si recuerdan bien tenemos aproximadamente entre 1100 y 1199 de experiencia en esto También afecta obviamente los asesinatos que hacemos Pero les estoy hablando de partidas bajas O sea 3, 4, 5 muertes Aquí podemos encontrar que con 3 asesinatos conseguimos 1296 Casi 100 puntos más de experiencia Entonces por cada persona que hay en el escuadrón Normalmente va a estar subiendo entre 100 y 150 puntos de experiencia Dependiendo del multiplicador que tenga tu equipo Entonces ya saben jueguen escuadrones Mientras más grande sea el escuadrón mejor Porque más experiencia y más multiplicadores van a tener Recuerden aquí el nivel no importa mucho Si juegan 50 contra 50 van a sacar de verdad muchos más puntos que si juegan solos Y si ya se sienten mejor o más profesionales Recuerden jueguen escuadrones normales de 4 Amigos yo les dejo el video hasta acá Recuerden jueguen mucho en escuadrones Échenle muchas ganas que ese medio millón de puntos de experiencia no se consigue fácil Les espero y dejen su buen me gusta Comenten aquí que les parece este método Yo creo que es lo más rápido Y yo los amo mucho Los veo hasta el próximo video Chao Bye 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 ¡Suscríbete al canal!